El juicio contra Florín Caulín ha comenzado hoy. Se le acusa de violar y amenazar a R.M.L. El 15 de marzo del año pasado. La acusación sostiene que el procesado se dirigió a un parque cercano a la localidad de La Gineta con un palo y una navaja hacia la supuesta víctima, que mientras tanto hacía futi. Y la arrastró hacia un pinar donde realizó la violación. Tras ello, la amenazó con matar a sus hijos si es tan malo. Hemos expedido 15 años de prisión por ese delito de violación. Pero es que además, que además así lo ha corroborado la propia víctima, cuando él termina, le devuelve su móvil, previamente le rompe la tarjeta SIM, le devuelve las llaves, le amenaza diciendo no me denuncies porque voy a matar a tus hijos. Es decir, estamos hablando de otro delito independiente y que merece, o por esta parte, merece la pena de 18 meses. Por su parte, la defensa sostiene que la violación sobre R.M.L. no pudo suceder porque tanto la víctima como el acusado llevaban manteniendo una relación sentimental de cuatro meses, por lo que la agresión sexual no existió. Además, se amarran a las coincidencias de los testigos. Testigos, tal y conforme está ahora mismo el juicio, han declarado de una forma, desde mi punto de vista, totalmente independiente e imparcial porque se notaba que nadie habíamos hablado con ellos, cada uno ha declarado lo que ha querido, pero todo el mundo ha coincidido en describir físicamente a la persona que ha denunciado. Y eso, desde mi punto de vista, es un dato muy importante que luego el tribunal tendrá que valorar. Luego, sobre las pruebas forenses, es cierto que la prueba de ADN a nosotros nos perjudica porque dice que el ADN de mi cliente estaba en su pantalón, lo cual puede ser relativamente normal, o sea, es normal en una pareja que mantiene relaciones sexuales. Las pruebas demuestran que el ADN del acusado se encontraba en el pantalón de la víctima. Sin embargo, la mujer no tenía lesiones físicas. Pero la acusación tiene respuesta de esto. ¿Se siente intimidada con la navaja? Claro, al estar amenazada por una navaja y ver su vida en peligro, evitó defenderse, por lo cual no tenía lesiones físicas en la superficie corporal ni en ver manos en ningún sitio. La sentencia se conocerá en tan solo 15 minutos.